El secretario de Gobierno y Convivencia, Héctor Alberto Marín Ríos, agradeció la nominación al Premio Mejores Líderes de Colombia, realizada por la Fundación Liderazgo y Democracia y la revista Semana, que distingue a directivos del sector público que hayan hecho avances en pro de la sociedad colombiana, mediante el cambio positivo y el respeto por las instituciones democráticas. Marín Ríos indicó que esta nominación fue posible gracias a la confianza entregada por la alcaldesa Luz Pedaz Valencia Franco y al compromiso del personal que elabora en la Secretaría de Gobierno y Convivencia por sacar adelante las iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los cuyabros. La señora alcaldesa depositó la confianza en mí y en el equipo tan grande, tan profesional, tan excelente que tengo en la Secretaría. Como gobierno municipal se ha logrado disminuir el número de vendedores estacionarios al hacer uso de una dinámica de diálogo y concertación que ha permitido mejores condiciones laborales en espacios seguros como el Centro Comercial Armenia y la Placita Cuyabra.